Entre tanto, la Coalición de Estudiantes Universitarios rechazó la creación de la Comisión Legislativa e insiste en la exigencia de permitir que al país lleguen organismos internacionales para que sean veedores de la investigación imparcial sobre las muertes acaecidas en los últimos días. Hemos acordado formar una coalición de estudiantes universitarios y sociedad civil que pretende articular acciones políticas, sociales y culturales que garanticen justicia y democracia. Ratificamos nuestras exigencias pre-diálogo. Primero, la Asamblea Nacional presidida por el señor Gustavo Porras, leal al régimen Ortega Murillo, queda deslegitimada para conformar cualquier proceso de investigación que busque esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 18 días. El Estado de Nicaragua debe invitar en no más de cuatro días a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los relatores para temas de derechos humanos de la ONU a formar parte de la Comisión de la Verdad. Exigimos el cese de la intimidación, represión y persecución por parte de la Policía Nacional y fuerzas de choque del régimen gobernante hacia los que se han involucrado y se involucren directa e indirectamente en diferentes movilizaciones pacíficas y organizaciones no adeptas al gobierno en turno. Condenamos todo intento de imponer un diálogo a puertas cerradas y bajo las condiciones dictadas por el régimen. Por tanto, exigimos un diálogo abierto y que sea transmitido por medios de comunicación independientes, nacionales e internacionales. Cuarto, demandamos la presencia del presidente y vicepresidente de la República en la mesa de diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!